Hola, chicos. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Bien. Acá entré un poco de calor y nada, y viendo a ver qué pasa en esta Argentina, que ahora parece que las vacunas no llegan. Ahí vi que tiraste una bombita por las redes. Ah, contanos eso. Sí. Bueno, de tanto investigar, porque viste que viene toda la información oficial, está retaseada por parte de la vacuna Sputnik V. Gamaleya no publica, solamente publica informes periodísticos. Claro, comunicados de prensa, ¿no? Hacía rato que veníamos buscando el prospecto, ¿no? Cualquier persona, antes de tomar un medicamento o aplicarse una vacuna, incluso los profesionales que tienen que darla, por lo menos lo leen, ¿no? Obvio, contraindicaciones. Así es. Bueno, encontramos el prospecto en ruso. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontramos. ¿Se puede saber? Es parte de la investigación. Usted solamente tome los datos. No, porque aparte está en ruso. Y lo mandamos a traducir. Lo mandaron a traducir más rápido que el gobierno argentino, porque la excusa era que no estaba en la traducción. Igual el prospecto eran 10 hojitas, una vergüenza ya porque era... Pero vos mandaron que eran 7.000 hojas. Ah, ese es el estudio. Así es. El prospecto solo 10 hojitas, es el oficial, tienen sellos, es la última versión, es de últimos días de diciembre de 2020, justamente cuando estaba llegando, bueno, ese prospecto de esa fecha, a los que vacunaron se la dieron con... Con todo. Con estas precauciones, ¿no? ¿Qué dice la traducción del prospecto? Aplicar con precaución. Y yo me preguntaba, ¿no? Claro. Cuando hablaba con especialistas, ¿qué es eso? Definime. Definí, ¿qué? Aplicar con precaución. Poner despacito la aguja. Bueno, por eso, Cristina tuvo que convocar a Kreplatz. Claro, una especie. Sí, ¿viste? No se lo dio. No se lo dio. O fue despacito. Sí, sí, sí. Despacito. No la toca a cualquiera, Cristina. Y la cuestión es que tiene unas cuantas precauciones que, hasta lo que sabemos, no nos dijeron absolutamente nada. Pero, cuando la persona se va a vacunar, le preguntan, por ejemplo, por lo que leí en el tuit, qué sé yo, enfermedades o hepáticas o renales, algo así, ¿no? Hay contraindicaciones. Sí. Cuando la persona se va a vacunar, ¿le preguntarán si tienen antecedentes? Quizás sí, no lo hacen en forma oficial, pero... Mirá, no está muy claro. Sé que hay algún tipo de cuestionario, anamnesis, como se le dice técnicamente, sí se hace, pero leyendo estas precauciones, yo hablaba a mi suegro... No te vacunes. ...superan los 65 años, digo, yo tengo todo, todos los de 65 años... Claro, tiene alguna de estos. Tenemos todo... ¿Habrá leído ese prospecto Ginés a la hora de vacunarse? ¿Cristina a la hora de vacunarse? Te digo algo, no sé, no sé, calculo que saldrán a hacer algún tipo de declaración, pero no sé si lo tuvieron ellos en sus manos este prospecto, no lo sé. Bueno, pero los problemas de salud sí, algunos. Bueno, ¿cuáles serían entonces las contraindicaciones? Bueno, mirá, enfermedades renales y hepáticas, endócrinos, difusión tiroida, hiper e hipotiroidismo, diabetes, en la etapa de la descompensación, enfermedades graves del sistema sanguíneo, epilepsia y otras enfermedades del sistema nervioso central, síndrome coronario agudo, trastornos circulatorios cerebrales agudos, miocarditis, endoarditis, pericarditis... O sea, tiene que estar impecable para darte la alguna. Claro, ¿está contraindicado? ¿Son esas las palabras que usas? Precaución. No, claro. Habla de precaución. A criterio del médico. Si viene alguien con algún tipo de comorbilidad que tenga esta patología, es a criterio del médico si se la aplica o no. O sea, la duda que nos encuentra a todos es, ¿hacen ese tipo de cuestionario? ¿Tienen todo este detalle de precauciones o solamente algunas? ¿Por qué no fue público antes? No sé, igual no se conocieron estas precauciones, así que están vacunando desde el 29 de diciembre, así que no creo. No, esto es información exclusiva de Ricardo Beletti y equipo, perdón, que más grande porque... No, no, espectacular el hallazgo. Creo que no es material que deben haber difundido entre los médicos porque si no se hubiera salido... Igual es una vergüenza que sea material de investigación. Es una vergüenza. Vamos a producir en vivo e indirecto, vamos a llamar a un director de un hospital chaqueño, K, en nuestro programa, y le vamos a decir en vivo... Le damos toda la exclusiva a Dornos Vázquez. Pero pará, 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 porque me mira a los estados y posiblemente esté escuchando. No vamos a contar esto más. Claro. Así llega la pregunta sin estar preparado. No es una maldad. Él debería estar informado. Por supuesto. Debería. Sí, sí. Porque él, la otra vez le pregunté, pero ya están vacunando primera, segunda dosis, y me dijo algo que estaba mal. Que estaban vacunando ya la segunda dosis cuando no había llegado. Ahora, ¿sabés lo que me preocupa? Era un repartija de vacunas. Es lo que me preocupa, los 150.000 voluntarios que están capacitando, muchos de la Cámpora, digamos. Muchos. Y los que no son de la Cámpora son del Movimiento Evita. Sí, tal cual. Y los que quedan de Grabois. ¿Cómo van a ser las preguntas? Esto es una responsabilidad absoluta. Pará, y de la escuela de Ginés. También. La escuela terciaria de enfermería. Sí, es buenísimo. Mi pregunta es, ¿en algún momento alguien va a pagar por estas desprolijidades? Si hay víctimas, ¿quién se hace cargo? Pero hay que andar a comprobar que son víctimas de la vacuna. Según la ley. No es tan fácil. ¿Cómo lo comprobar? No es tan fácil. Según la ley. Estadísticamente es bajísimo el porcentaje de que pueda haber víctimas. Pero si las hay. Puede ocurrir. Según la ley que se sancionó a fin de año en tiempo récord. Igual te digo algo. Tenés que hacer juicio allá, en la Casa Matriz. A Rusia. No, pero el tema es, nosotros como sociedad. Nosotros como sociedad, ¿qué responsabilidad le vamos a asignar a quienes nos ocultaron información, a quienes hicieron mal la logística, a quienes ni siquiera nos informan cuántas vacunas van a venir, o nos dicen, pero nos dicen cualquier cosa. Bueno, eso se sabrá en la votación. No, pero yo no voy a eso. Es un vamos viendo. Yo sé que es una gran desprolijidad, pero digo, ¿alguien en algún momento va a asumir la responsabilidad por el mamarracho que vienen haciendo? Política, no. Los ciudadanos en la votación. Cuando haya que elegir quiénes nos representan. Se han perdonado cada cosa. Se perdona todo. Igual hay algo que los contradice a todos ustedes, que es que la pandemia no quita derechos. Ah, sí, sí. José Mayanz lo dijo claro. En otra constitución. Los quita todos. 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 Dice que lo llamó Infrán. Se terminó. Hola, José. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Por favor, ayudame. Nos están pegando un poquito, que nosotros vamos en contra de los derechos humanos. No se diga más. No se diga más. No se diga más. ¿Y ahí declaró Mayanz? Claro. Igual tiene. Vos los derechos lo tenés, pero no en la pandemia. Estamos de acuerdo que Mayanz tiene que renunciar e irse a su casa y nunca más de casa a la función pública. Es posible que un senador, que es representante de las provincias en el Congreso, haya tenido una declaración tan anticonstitucional. Porque aparte, de hecho, lo piensa. Por supuesto. Pasó un fascista y se asustó. Totalmente. Cruzó de vereda. Hay que ver qué opinan sus pares, ¿no? Si es que hacen algún... Bueno, ya sacó un comunicado. Hay que llegar un punto en que no importa lo que opinan, sino que se abroquilan... Claro, pergodan. Vergonzosamente. Vergonzosamente. Son una corporación. Es así. Bueno, chicos, yo estoy medio cansado, estoy medio caído. Me voy a retirar si no les molesta. Estás como con la presión baja, ¿no? Sí, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Así que mucha presión. Pero recién es martes. Recién es martes. Recién es martes. Que nos tendría que haber llegado a todos y hace mucho tiempo ya. Un documento de ocho. Más adelante seguiremos. Chau. Bien, arranca Babi en el medio. Babi en el medio hoy hasta las 14 horas. Mi nombre es Luis Gazulla. Estamos tratando de reemplazar. Tratando porque es muy difícil. Es imposible. Es imposible reemplazar a Babi y a Checopar. Pero el programa está sacándose un suficiente, me parece. Más allá de lo que alguno pueda decir y quejarse. O no, algunos no. Pero lo que importa es que aquí está Ricardo Benedetti que trae una bomba. Que está Nancy Gelabar, que está el equipo. Está Silvina Carreras, está Danila Delvecchio, está Nicolás Greco, está Erick Spolsky. Y está Claudia Estupia en la operación técnica. Y está Maida que nos cuida. Está el equipo completo. La verdad que se lo extraña Babi. El lunes vamos a estar con él, ¿no? Así es. El lunes regresa con todos. Yo creo que estoy dos veces por semana. Comienza la nueva programación y ahí estaremos con los nuevos desafíos, acompañando a nuestro conductor de este subprograma, su creación, Babi y Checopar. Babi en el medio. Y no acepten imitaciones, ¿no? Porque algunos ya le están poniendo nombres con el medio, jugando al medio, somos del medio, perdemos en el medio. Pero este es el programa que se llama Babi en el medio, ¿no? Hoy me contaba... ¿Quién me lo contaba? Ya me perdí. Estábamos con vos, Ricardo. Bueno, lo contaba alguien... ¿Lo puedo decir quién lo contó? No, supongo que sí. No, o no. Bueno, no importa. Un periodista nos contaba eso. ¿Sabés que a un programa que va a estar en el mismo horario le pusieron ese nombre? Bueno, quizás casualidad, ¿no? Algo parecido, algo parecido. Quizás casualidad. Fuerte al medio. ¿Ah, sí? Fuerte al medio, sí. Un papelón de jueces que han sido muy, muy condescendientes con el poder. Fuerte al medio, los agarraron del cogote para no ver la corrupción y el enriquecimiento ilícito. ¿Cómo hacen para comunicarse con Babi en el medio? Nancy Gelabardo. 11 50 26 8 6 30. 11 50 26 8 6 30 al WhatsApp. Dejanos mensajes allí cortitos, ¿eh? Porque así los podemos leer y escuchar a todos. Babi Echecopar Oficial, el canal de YouTube ahí para que nos puedas ver en vivo, seguir todo el programa. Instagram y Twitter, arroba Ángel Echecopar, el de nuestro conductor. Y sí, exactamente el tuit de Echecopar, de Babi. Pero por otra parte, José Mayanz explicó en una frase lo que la mitad del país ya sabía, o más de la mitad de esta altura. La cuarentena fue la excusa perfecta para el control social, la vigilancia y la quita de libertades individuales. Acaba de decir Mayanz, el senador de Formosa, en pandemia no hay derechos. En pandemia no hay derechos. No sé dónde está escrito que en pandemia, es más, en el momento en el que más derechos tiene que haber, es en una crisis, en una cuestión sanitaria, en un momento tan difícil. ¿Desde cuándo esta creencia de que en la pandemia o cuando la gente se contagia de una gripe o de un virus, una porquería como es el COVID, se terminan los derechos? ¿Quién lo dijo? Bueno, lo dijo José Mayanz. Una locura lo que estamos viviendo y en el medio, como no hay derechos, tampoco hay derecho a la información. Por eso se esconden los datos, por eso en este programa te vas a enterar qué esconde la vacuna rusa, qué es lo que no te contaron de la Sputnik, qué es lo que no se sabía de la Sputnik. Lo acaba de publicar Ricardo Benedetti y Benedetti trae toda la información. Mostrame, contame en dos párrafos, porque esto lo vamos a profundizar después de ir al corte, dos párrafos, qué descubriste y por qué es tan valioso, por qué el gobierno está nervioso con esto que vas a contar ahora, Benedetti. Sí, descubrimos el prospecto de la vacuna rusa, última versión de diciembre, exactamente, déjame ver el sello, 30 de diciembre del 2020, es la última versión del prospecto, prospecto oficial del laboratorio de Gamaleya sobre la Sputnik V, entre, y bueno, hicimos un trabajo de investigación para obtenerlo y para traducir las precauciones para su aplicación o contraindicaciones. ¿Y qué es lo que dice ese prospecto? Y el prospecto dice cosas que el gobierno no nos contó, no sé si lo sabía o lo ocultó, eso tendrá que responder el Ministerio de Salud a cargo de Ginés González García. Y qué es lo que dice sintéticamente, que tiene que aplicarse con precaución en diferentes patologías, entre ellas, enfermedades renales y hepáticas, enfermedades endocrinas, difusión tiroidea expresada y diabetes en la etapa de descompensación, enfermedades graves del sistema sanguíneo, epilepsia y otras enfermedades del sistema nervioso central, síndrome coronario agudo, trastornos circulatorios cerebrales agudos, miocarditis, eon, endoarditis, pericarditis. Yo me pregunto, si bien son mínimos los porcentajes. Si tenés un problema de salud, la vacuna, ¿cuál es la palabra que utilizan? ¿Está traducido? ¿Cuál es la palabra? Precaución. Precaución. Aplicar con precaución. Eso exige al personal médico realizar una entrevista con la persona que se va a aplicar la vacuna para saber si tiene alguna de estas patologías y de qué estado la tiene, si la tiene grave, leve o lo que sea, y ahí, bueno, según su criterio le dice si la puedo aplicar o no. Esto ocurre con otras vacunas porque, mirá, ahora salgo del programa y me tengo que aplicar la segunda dosis de la vacuna de la hepatitis B, que no sé por qué nunca me la apliqué, o si me la apliqué desapareció, no sé, no entiendo. Pero me la tengo que aplicar. Y las preguntas que me hicieron, la primera es, ¿tuviste fiebre en los últimos 15 días? ¿Te duele la cabeza? Todas preguntas relacionadas con el COVID para ingresar al vacunatorio. Claro. Después, ninguna contraindicación de ningún tipo, no tuve. Bueno, pero es una... Va, quizás, supongo el médico cuando me la recetó, ya sabía. Es tu segunda dosis. Ahora, hoy va a ser la segunda, me falta la tercera en seis meses. Cuando te aplicaste la primera, ¿también te hicieron la anamnesis, que es esa charla que vos referís? Fue un cuestionario, todavía no sé, en la segunda, porque es ahora al salir del programa. El primero fue el cuestionario, la persona de seguridad te lo hace, pero yo creo que para el ingreso, para saber si tuve o tengo COVID, pero no por una cuestión de la vacuna en sí. Lo que pasa es que la vacuna de la hepatitis ya está recontraprobada. Claro. Por eso yo pregunto, ¿será que con otras vacunas pasa lo mismo? No, con esta en particular, donde no se saben resultados de la tercera fase, si es que se terminó o no, no se sabe, yo me hago esa pregunta, somos parte del experimento de la tercera fase, o sea, ¿no tendríamos que estar mejor informados los argentinos si están experimentando con nosotros, en el acuerdo que fue secreto? Pará, no contemos más, no contemos más porque quiero hablar con un médico, que no quiero que esté escuchando el programa porque quiero preguntarle directamente esto a ver qué responde. Vamos al corte, un breve corte, un breve corte, acordate lo que trajo Benedetti y toda la información política de actualidad, las investigaciones, todo lo que tiene Nancy, hasta las 2 de la tarde, quedate en Bavi en el medio. Freddie Mercury, Queen, 1980, otro muer del polvo, qué tema, ¿eh? Otro muer del polvo, Benedetti, vamos a estar hablando sobre este tema, quiero hablar con un especialista, a ver si nos desasna y nos despoja de todas las dudas que tenemos al respecto. Benedetti hace periodismo y hacer periodismo significa hacer preguntas. Entonces, empezó una investigación que tiene que ver desde hace tiempo con preguntas sobre la llegada de las vacunas a la Argentina. Y la verdad que las respuestas desde el gobierno dejan mucho que desear. Si es que hay respuestas, a veces hay silencio o a veces hay persigo o investigo al que escribió el tuit, el que publicó la nota, el que habló en televisión o el que está en Bavi en el medio. Persigo al mensajero, lo trato de matar. Matar no literalmente, por ahora, sino callar. Y a Benedetti, en ese sentido, lo están molestando por eso, por ese tuit que acaba de publicar y que es una seguidilla porque hay más información. Dime un dato más antes de la nota que vamos a tener en instantes. Mirá, es obligatorio que todo prospecto de cualquier producto farmacológico esté traducido al inglés y, como buena práctica, al idioma del país donde se aplica. Ahí me estuve instruyendo un poco acá con nuestra colega Nancy Gelaver, que me asistió para saber, lete esto, busca acá. Así que, o sea, fue un trabajo en equipo de investigación esto, Luis. Así que gracias, Nancy, por ese dato. Al contrario, vos por confiar. Por favor, obligatorio. Otro de los datos, vos decías que me hago preguntas. Sí, me surgieron varias preguntas, Luis, sobre esto. Digo, ¿sabe el personal de salud que interviene en la vacunación de la Sputnik V sobre este prospecto? ¿Se lo tradujeron a ellos, por lo menos, a los que están en toda esta logística? ¿Lo tendrán completo? ¿Podrán evaluar fehacientemente sobre a quién aplicárselo o no? ¿Se advierte a las personas que se van a aplicar esta vacuna sobre estas precauciones? ¿Qué pasó con los que buscaron lugar por acomodo? ¿Cómo? En San Andrés de Giles, que los anotaron para vacunarse. En forma de todos lados. O sea, ¿habrán ido de manera inconsciente, quizá, con alguna de estas patologías y se está perjudicando la salud? ¿Se hace la anamnesis? Entiendo que sí, pero ¿será completa? ¿Qué preguntas les harán? ¿Hay seguimiento posterior de la persona luego de la vacunación? ¿Y se ocurren paros cardíacos, ACV, producto, quizá, de esta vacuna? ¿Quién se hace cargo, Luis? Todas esas preguntas me hago. Bueno, ahora las vamos a tratar de responder. En instantes, si es que se anima a conversar con nosotros, vamos a tratar de responderlas. Y si no, ¿sabes qué? También podríamos hablar con alguien del Ministerio de Salud. Así es. De la Nación, de la provincia o de la ciudad también, ¿no? Porque son más amables, posiblemente, pero quizá no están al tanto de esta situación o tienen alguna información. Está sonando el teléfono, es posible que estén llamando al Ministerio. Ahora vamos a tener ese dato. Nancy, mientras tanto te pregunto, si no ahora, ahora en un segundo te voy a preguntar, mientras tanto le pregunto a Ricardo. José Mayanz habló, el senador de Formosa, se refirió a que la pandemia no da derechos, una locura. Estoy hablando con una víctima para que salga al aire mañana, hoy estaba con un problema de señal, pero a Mauro, un joven de 22 años, lo dejaron atado a un poste, cuando promediaba la pandemia, la cuarentena, el año pasado, a mediados del año pasado, lo dejaron atado a un poste, en una comisaría, por, no recuerdo exactamente por qué delito de la violación de la cuarentena, lo dejaron atado al poste, el video yo lo publiqué, está en mi Twitter y en Periodismo y Punto, y le agarró tanto frío al chico que se terminó muriendo por una neumonía. Lo ataron como un perro, 22 años. La madre sigue pidiendo justicia, ahora tiene información y quiere contar este caso, así que es otra víctima de este, la pandemia no da derechos, o la cuarentena no da derechos, esa es una víctima al respecto. Así que ese tema lo vamos a profundizar en los próximos días. Hoy tenemos la palabra de la hermana de Luis Dávalos, que fue apresado, en condiciones que no están claras todavía, fue golpeado salvajemente, Luis Dávalos en Formosa, y luego detenido e incomunicado. Hoy vamos a hablar con la hermana para que nos cuente sobre eso. Se han conocido las fotos en redes sociales, otra vez, todo gracias a que estas noticias llegan a las redes sociales. Pero también llegan, esto... Tengo la frase de Gilles de Mayanz, exacta, literal. Ahora la compartimos. Pero esto, también lo que ha ocurrido en el norte argentino, empieza a formar parte de informes periodísticos de los noticieros internacionales. Es muy fuerte ver en francés, en inglés, en portugués, lo que pasa en el norte argentino, las imágenes, los testimonios, hemos escuchado en esos idiomas, en francés, en inglés, y vos decís, bueno, esto hace seis meses nadie le daba importancia, no era una noticia, éramos pocos los periodistas que contábamos esto y muchos cráneos del periodismo, productores, te decían, pará, esa mil kilómetros, ¿a quién le importa? Esa 800, pero ¿qué te vas a meter? Bueno, y ahora es noticia nacional e internacional. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Mayans? Mayans exactamente dijo el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia, directamente. Bueno, está bien, directamente. Y sabés que, última declaración de Gildo Infrán sobre lo ocurrido en Formosa, dice que no tiene nada que ocultar, que todo es parte de una operación mediática, de operaciones mediáticas, e invitó al secretario de Derechos Humanos para que concurra a la provincia y constate lo que Infrán sostiene. No es el único caso, no es el único gobernador, ahora es cierto que se ha centrado la agenda mediática en Formosa, pero no es el único. Hay otras provincias que funcionan las cosas de esta misma manera, en la que no se respira libertad, en la que los derechos individuales son vulnerados, en la que no está clara la división de poderes, en la que la justicia independiente no existe, en la que la prensa depende exclusivamente del poder de turno, en la que se centralizan las decisiones, en la que la burocracia se lo come todo y en la que la empresa privada no existe tampoco, y por lo tanto todos dependen de Papa Estado. no solo pasa en Formosa, es más, la Argentina va hacia ese camino, no es que va hacia Venezuela, sino que va hacia ese camino. ¿Hacemos un respiro? ¿Un respiro? Dame los teléfonos para comunicarnos, Nancy. Sí. 11-50-26-8630. 11-50-26-8630. Vamos a conversar con Vanessa Dávalo, pero antes, Vanessa, esperanos un segundo en línea, un minuto, porque vamos a un corte y ya regresamos con vos. Acá estamos, Vanessa Dávalo, es hermana de Luis Dávalos, detenido, golpeado, por los policías allí en Formosa. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Gasuya, Ricardo Benedetti, y Nancy Gelabert, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está hoy tu hermano y qué fue lo que pasó exactamente? No podemos comunicar. ¿Cómo? La verdad que no nos podemos comunicar, no nos dejan comunicar con él. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Luis? La primera y última vez que hablé con él fue ayer un ratito que me dejaron hablar. ¿Y qué te dijo? Mi mamá pudo hablar. La verdad que le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba bien, que estaba dolorido, que ningún médico le fue a ver, él tiene un problema del soporte del corazón, ningún médico le fue a ver, él sufre prisión alta, así que estaba sin asistencia médica. Contanos, Vanessa, contanos. El test le dio negativo. Sí. Sí. Contanos qué edad tiene. Le dio negativo, pero él está entre gente que está positivo, o sea, que le dio el test positivo. Claro. Contanos qué edad tiene Luis. Contame un poco la vida de él y cómo termina esta situación. Bueno, mi hermano tiene 25 años, vive allá en Clorinda. Yo vivo en Buenos Aires, pero él vive allá con mi mamá, mi familia. Nada, mi mamá tiene un vivero allá y bueno, él trabaja con mi mamá. Vanessa, ¿cómo estás? Ricardo, Benedetti, te saluda. Ayer conversamos y me contabas cómo fue que lo detuvieron en un control, que después se violentaron los policías y ahí fue que se lo llevaron. Contame, Vanessa, desde... fue un control. Sí. Control, sí. ¿Qué me decías? ¿Ni siquiera fue un control? Sí, fue así. No, ni siquiera fue un control. Él le acercó a una persona al banco, estaba arriba de una moto, vino... Nosotros igual sabemos un poco porque a nosotros no nos dejan comunicar con él, no pudimos casi hablar con él. Yo sé un poco porque mi mamá le pudo ver un ratito en el hospital y automáticamente lo llevaron de Clorinda para que nadie se entere de los golpes. ¿A otra ciudad? ¿En qué ciudad? A Cabo Primero, a Cabo Primero, a Noronha, que más o menos creo que queda a 300 kilómetros de Clorinda. Lo llevaron allá para ocultar los golpes y allá no le siguieron pegando porque se enteró todo el mundo. Porque lo llevan a otro pueblo chiquito para seguir golpeando a la gente. ¿Sabés si tu familia que está ahí fue hasta ese pueblo, hasta la comisaría, hasta donde lo tienen detenido? Es que no te dejan salir de la ciudad. No te dejan, está bloqueado Clorinda, no te dejan ni entrar ni salir de la ciudad. A él le dijeron que a mi mamá el otro día él quedó libre, el abogado logró que él quede libre y le dijeron que no tenía móvil para traerle a mi hermana a Clorinda. Para llevar gente tiene móvil, pero para traer no tiene gente, no tiene móvil. Vanesa, es una locura lo que ha pasado con tu hermano. Esta radio se escucha mucho, debe ser la radio más escuchada hoy en la Argentina o por lo menos está en el top 3, pero, a ver, están escuchando miles de argentinos e internacionalmente también. Dejale un mensaje a la clase política y a todos los argentinos, Vanesa, ¿qué es lo que pasa en el norte argentino y qué mensaje le vas a decir al presidente de la nación, Alberto Fernández? En verdad lo que pasa en el norte argentino es que la policía tiene poder sobre la gente que vivía ahí. No hay libertad para hablar. La gente, los testigos tienen miedo de testificar de lo que pasó. Mucha gente le llama a mi mamá diciendo que mi hermano no hizo nada, que los policías le pegaron, le apretaron el estómago, no le dejaron respirar. Hay un video donde mi hermano está gritando, está pidiendo por favor que le suelten. Le seguían pateando la cabeza y esas cosas no pueden seguir. a muchos chicos, a mucha gente, la otra, una señora también perdió un bebé y bueno, hay mucha gente que está sufriendo por nosotros, está sufriendo mucho todo lo que está pasando porque no tienen ningún respaldo ni nadie que le ayude. están en soledad. Vanessa, el gobierno nacional, el presidente y varios referentes políticos han dicho que esto es una campaña, que es una campaña, tu caso es real, ¿qué le decís a los que dicen que es una campaña política? No es campaña política, nosotros, mi familia jamás estuvo relacionada a la política, yo vivo en Buenos Aires, trabajo en comercio exterior, totalmente distinto, mi mamá tiene un vivero y jamás ni vivimos de la política, jamás tuvimos ni plan social y jamás tuvimos un sueldo político porque nosotros jamás nos relacionaban con la política, nosotros no tenemos nada que ver con la política, es mentira eso, yo sé que quisieron ensuciar mucho a mi hermano, nosotros venimos de buena familia, mi mamá nos para el celular del teléfono diciendo que nosotros somos buena gente, que son buena gente, es un horror que está pasando y esto, o sea, mi hermana lastimosamente sufrió, pero bueno, ojalá que esto sirva para que otra persona no siga, o sea, la gente allá no siga pasando por lo mismo, ojalá que a otra persona no le pase lo mismo, lamentablemente no sirve de nada, ojalá que mi hermano que sirva para algo, ¿cómo? No, lamentablemente no sirve de nada porque han pasado un caso, otro caso, pasó Astudillo Castro, pasó Alborno, pasó, están pasando un caso atrás de otro, pasó la nena que la metieron presa por no usar barbijo, pasó el padre que se tuvo que bajar a llevar a su nena 10 kilómetros caminando, pasó el padre que no se pudo despedir, bueno, la pandemia no da derechos, como dijo un senador de allí, de Formosa. Sí, pero, sí, es que lo que está pasando en Formosa, yo no sé si está pasando en otra provincia, pero la verdad que es de terror, la gente tiene miedo a hablar, tiene miedo de la policía porque viene y te agarra como si fueras un delincuente, no tiene libertad para nada, no puede salir del pueblo, la gente está sin trabajar, allí, en plan, dice que le importa la salud de la gente, los hospitales están vacíos, entonces, ¿qué salud viene a hablar? Si en el hospital está vacío, la gente no tiene para atenderse, una chica perdió el bebé porque no tenían para hacerle una cesárea, se le murió el chico adentro, cuando le llevaron a Formosa, la chica murió, entonces, ¿qué vienen a decir? ¿qué le importa la salud? Vanessa, estamos en contacto, gracias por tu valiente testimonio y tenés el teléfono de Ricardo, fuerte abrazo, gracias. Esto es Radio Rivadavia y ella es Nancy Gelabara. Hola Babi en el medio, equipazo con y sin Babi, nos dicen nuestros oyentes al 11 50 26 86 30. Hola Gazushi, Ricardo, por favor viralicen o visibilicen el desastre de inseguridad que hay en Zárate, gracias por estar, los escucho siempre, nos dice Carolina. Hola Rivadavia, soy Alejandro de Palermo, felicitaciones a Ricardo Benedetti por estar esta noche en Palabra de Leuco, excelente periodista. Sí, hoy estoy, sí, así es. ¿A qué hora? Vas a tener la palabra. 10 de la noche. ¿Dónde? En lo de Alfredo Leuco, en TN, 22 horas, compartiendo piso con Patricia Bullrich y... Mario Negri, ¿por qué te olvidas el nombre? No, no me olvido, tengo excelente diálogo con los dos. Bien. Luis, sos genial, te sigo mucho, Ricardo, gracias por tus investigaciones, un señor, y bueno, gracias, todo lo que me dice Alejandro de Capital. Hola chicos, lo de la vacuna, un chiste, que la van a buscar, que no, ayer lo del gobierno de Formosa, que los periodistas no pueden preguntar, tienen que escribir su pregunta, ¿qué país de retroceso continuo? dice Alejandra. Bueno, eso pasaba en las conferencias, ¿en las conferencias? ¿Qué conferencias? Bueno, con Cristina, las pocas veces que habló, con Alberto sí, empezaron a haber conferencias, pero después fue, mermando, ¿no? ¿Sabés qué? Disculpame Luis, me quedó un mensaje colgado, que están teniendo muchísimos inconvenientes, con el servicio eléctrico, en zona sur, de Capital Federal, particularmente. Ayer hubo varios cortes, a las 3 de la tarde, de sur y de norte. Me están llegando un montón de mensajes, desde ayer hasta ahora, hoy todavía permanecen, así que de sur, pónganse las pilas, y laburen para arreglar esto. Más mensajes, Nancy. 11 50 26 8 6 30, soy Mirta, desde Formosa, todo lo que dice la chica, es verdad, los estoy escuchando. Bueno, ahí me están por pasar el teléfono, de uno de los médicos, del hospital de Clorinda, la verdad que esa puede ser una nota muy fuerte. Así que vamos a tener, ¿sabes por qué? Porque una cosa, ¿dónde tengo que mandar los mensajes? Nos dice una persona muy allegada a Lázaro Báez, que quiere escribir. Al 11 50 26 8 6 30. Ahí está, no digo tu nombre porque... No. Vas a tener problemas con la justicia, pero ya vas a tener el teléfono para comunicarnos, mensaje de texto, no de vos, porque si es de vos, tenemos problemas todos, maestro. Lo que te quiero contar, Ricardo y Nancy, José también, habrá que preguntarle a Mayanz, ¿dónde estuvo durante el conflicto de Malvinas? Porque no se presentó al llamado al servicio militar obligatorio. ¿Esto es cierto? No lo tengo chequeado. Bueno, hay que chequearlo porque esto es interesante, este dato que me están pasando. Y por otra parte, lo que te decía Nancy, Ricardo, una cosa es hablar con un funcionario que se pone el cassette, y otra cosa es los que están poniendo el cuerpo, o los directores políticos de algunos hospitales del interior del país, que quiero saber si están al tanto de este hallazgo periodístico, informativo de Benedetti, porque ya empezaron a vacunar. ¿Saben? ¿Están al tanto? Quizá me dicen que sí, eh. ¿Sabés qué? En este sentido, quiero hacer un paréntesis con los profesionales médicos, quiero resaltar el trabajo, los que están en esta lucha, y los que están en la primera línea de batalla, en los centros de salud, de barrios carenciados, las guardias hospitalarias, los centros de testeo, están mal remunerados, y poco y poco reconocidos, a ellos un paréntesis, y toda mi admiración. Dicho esto, sí, por supuesto, hay que tener la palabra, la palabra del terreno, cómo es que están preparados, cómo los capacitaron, cómo para hacer la aplicación de esta vacuna, con el descubrimiento de este documento oficial, del laboratorio Gamaleya, sobre el prospecto de la vacuna Sputnik V, si logramos conseguir ese diálogo, sería interesante como para que nos explique el paso a paso. Queda una hora, 15 minutos, lo vas a tener. Las pantallas del Comité Ejecutivo Sanitario Nacional, costaron o cuestan 10 millones de pesos, porque vos sabés que todos los días, hay como una conferencia de prensa, en realidad es casi como un programa de televisión, COVID TV, podríamos llamarlo, en el que aparece Alejandro Costa, subsecretario de Estrategia Sanitaria de la Nación, que lo definió a este lugar como la trinchera y el corazón de la información sobre la pandemia del coronavirus. Pero también es un gran negocio, dice Camilo Gagnacci, hoy, el colega periodista, es un gran negocio para el empresario Ignacio Saavedra, ex mano derecha de Martín Sabatella, en la ex tinta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, y ex gerente de Noticias de Canal 7. Yo había publicado sobre este hombre, porque fue el encargado, con su productora, de la instalación de las pantallas LED, en la Cámara de Diputados de la Nación, para las sesiones remotas. Bueno, ahora también parece ser que con su empresa Tiempo Beta SRL, se quedó con las pantallas del, podríamos llamarlo, COVID TV. Y ahí está la publicación, que son un sonido de consola de 16 canales, dos cajas de sonido de 15, con trípode, cableado, tres micrófonos inalámbricos, tres pies de mesa, seis televisiones de 40 pulgadas, con soporte de pie, dos televisiones de 55 pulgadas, con soporte de pie. Una gráfica en todos los soportes, un bag de lona tensada, perdón, tres mesas de madera, manteles. Y salió 9.663.000 pesos, con 60 pesitos más, el vuelto para el café, cuando te traen las pantallas LED. Y los antecedentes de Tiempo Beta, había impreso libros para la Secretaría de Cultura de la Nación, construyó un stand en Tecnópolis, durante la presidencia de Cristina, también otro para la República Bolivariana de Venezuela, ideó el simulacro de vuelo para Aerolíneas Argentinas, en la gestión de su amigo Mariano Recalde, y el crecimiento patrimonial de Saavedra, quedó bajo la lupa, en la oficina anticorrupción, se multiplicó por 10, en tres años, de 360.000 pesos, pasó a 3.200.000 pesos. Ahí te da... Esta es la década ganada, le fue muy bien. Es el perfil de las relaciones de esta empresa, ¿no? Por dónde viene. Sí. Ah, bueno, así que, pantallas para todos, todas, todos y todas. Y vamos a la tanda, ya regresamos. País de la fantasía, en el que vive Axel Kicillof, el gobernador dijo que es una excelente temporada la que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cuál es el parámetro para entender qué es excelente y qué no. Tres millones de personas han pasado por los balnearios y las localidades más importantes a nivel turístico de la provincia de Buenos Aires. Tres millones. Habría que comparar, a mí lo que me dice cualquiera que estuvo en Mar del Plata, Villagés, el Pinamar, el partido de la costa, es, estamos sobreviviendo, no fue una buena temporada, no lo es, de hecho han bajado muchísimo los precios en los últimos días de enero y febrero, lo que asoma parece desolador, desolador lo que asoma para febrero. Pero bueno, quizás el gobernador seguro tiene mejor información que nosotros. Yo he visto otra realidad cara a cara en la costa y la verdad que es muy triste ver, por ejemplo, la avenida 3 de Gessel que te dicen, esto es lo mejor que hemos visto y es una sola cuadra en un momento en el que se complica para caminar, después bastante vacía, muchos locales cerrados y te alejas un poco de las calles centrales y la realidad asusta. Mar del Plata, ni te cuento, Pinamar le fue un poco mejor por el público ABC que se iba a Punta del Este y que terminó en Cariló, Pinamar, pero tampoco es que estuvo al 100%, o sea, no exageremos. No, no es lo que dice, por ejemplo, las cámaras hoteleras, o sea, sobre la ocupación. Los restaurantes, los bares, el sector gastronómico, el teatral, por ejemplo, ni hablar de espectáculos, a ver si opinan lo mismo. Nancy, tenés más información, cómo hace mi amigo conocido que nos está escuchando del mundo, Lázaro Báez, que está esperando la resolución de la ruta del dinero K, está esperando, qué hace, cómo se comunica. Al 11 50 26 8 6 30, allí nos tiene que escribir, o si quiere, no, grabarlo dijiste que no, que escriba, que escriba entonces allí que lo vamos a leer, 11 50 26 8 6 30. Tengo para agregar sobre lo que dijimos de los cortes de luz, aquí me escribe Mavi, por favor, comenta que no solo nos cortan la luz, tampoco tenemos agua, debemos estar levantados gran parte de la noche para juntar agua en baldes, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes. Así que, dicho Mavi. Están desde ayer, toda la zona sur de la provincia de Lamba, están complicados desde ayer, está la plata sin agua desde hace también unos cuantos días y esto de los cortes de luz complica, sobre todo en los edificios, el tema del agua, muchos tienen que bajar a buscar agua a la planta baja y después no tienen cómo subir en los pisos más altos de los edificios. 11 50 26 8 6 30, me deja desolado lo que escucho que está pasando en algunos lugares del interior argentino, lo peor del feudalismo medieval en el siglo XXI. La solidaridad de este uruguayo que los quiere mucho, Miguel, desde Brasil. Bien, Miguel, ¿en qué parte de Brasil estará Miguel? Qué lindo que es Brasil, qué lindo que es Uruguay, qué linda que es la Argentina también, qué linda que es la Argentina. Bueno, y vamos a tener también todo lo que deja la interna política en Juntos por el Cambio y también en el frente de todos porque hay una discusión dialéctica por quién debe jubilarse, quién no debe jubilarse en la política y es titular, no sé, se para, la grieta en Juntos por el Cambio. Es cierto que hay discusiones, es cierto, Juntos por el Cambio sigue unido, más allá de las internas, pero del otro lado se dicen no que se tiene que jubilar a alguien, se dicen de todo y el tono en los medios es otro, ¿no? A ver, estamos hablando del otro lado porque es el partido gobernante y me parece que la noticia es lo que pasa en el partido gobernante, se tiraron con carpetazos en redes sociales. Luis de Lía acusando de todo a Sergio Massa, Esteche no se queda atrás, lo que dijo también Julio De Vido recordándole a Massa algunas cuestiones que debería investigar, ¿por qué? Porque Massa se animó a decir que la amnistía y el indulto no están en agenda y que nadie los va a tratar en el Congreso de la Nación. Quieren tirar del barco de este gobierno a Marcela Lozardo, están obsesionados con la Ministra de Justicia, ¿quién? Alberto, no, obviamente, es su socia, es su amiga, es su confidente, es su mujer en la justicia, la que decidió que sea Ministra y está sobreviviendo, ¿esto es una defensa de Lozardo? No, en absoluto, Lozardo tendrá que dar explicaciones de cómo es su gestión, pero lo que no le perdonan es algo noble, porque no le perdonan que Lozardo no convalide el loafer y la verdad que está bien que no lo convalide porque Lozardo es un verso, es un gas, es una nube de gases, mejor dicho, no existe, no pasó, nadie los persiguió, los persiguió la justicia, las investigaciones judiciales, los persiguió las sombras, los fantasmas del robo y de las asociaciones ilícitas que armaban para delinquir y quitarle dineros y fondos públicos a todos los argentinos. Eso fue lo que pasó más allá de si alguna causa estuvo, no estuvo correcta en algún punto, nadie guionó a los testigos, los testigos y los imputados colaboradores se presentaron a declarar, aportaron pruebas y se juegan el pellejo en lo que hicieron en la causa escuadernos. Y muchos con mucho patrimonio encima, con mucha historia detrás de la obra pública y lo hicieron igual. No es que fue un juez que está muerto o un fiscal que lo han perseguido con un arma arriba de la mesa y le dijo tienen que declarar esto, muchachos, no, porque fue el contador de los Kirchner el que declaró, el empresario titular de la Cámara Argentina de la Construcción, el financista de los Kirchner, todos ellos, ¿qué? ¿se pusieron de acuerdo todos? Vamos a un breve corte y ya regresamos. Esto es, va bien el medio hasta las 14 horas, ingresamos en la segunda parte del programa con toda la información, con todo lo que pasó y que vamos a seguir hablando sobre la vacuna y además este vuelo que se ha demorado cuando llegará, bueno, en Rusia tienen algunas respuestas, la Argentina no estaba al tanto, se había anunciado que 5 millones de dosis de la vacuna Sputnik llegaban antes de fin de mes a la Argentina, eso difícilmente puede ocurrir. ¿Mauricio Macri lanzó una fundación? Así es, lo comunicó a través de Facebook, lanzó la fundación que lleva su nombre, Mauricio Macri es el nombre de la fundación, hizo toda una explicación, si querés te leo algún que otro párrafo del expresidente que comienza con la presentación diciendo nadie los podrá parar y ahí hace todo un raconto, hoy es un día muy especial para mí todo el equipo que me acompaña porque presentamos la fundación que lleva mi nombre y habla sobre las áreas a las que se va a dedicar, después podemos adentrar en el tema Luis. Ahora me lo contás. Sí, dale. Bien, y nos vamos al Chaco, estuvimos hablando del norte argentino pero no específicamente del Chaco, en Roque Sáenz Peña está el hospital 4 de junio, su director es Carlos Navarrete, doctor, gracias por atendernos, hablamos en alguna oportunidad pero ahora estamos haciéndolo al aire, es un placer poder conversar, Luis Gazulla, Ricardo Benedetti y Nancy Gelabar los saludamos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis? Para vos y tu equipo de acá del Chaco. Bueno doctor, ¿cómo fue el proceso o se sigue desarrollando el proceso de vacunación así en el Chaco? Cuénteme. Sí, nosotros hemos completado ya la tercera etapa, la primera etapa consistía en la administración de 500, 400 dosis, la primera dosis sería, luego la segunda etapa hemos hecho hemos hecho 450 vacunas vacunas también la primera dosis y en esta etapa que comenzó el martes pasado sería la tercera etapa pero en la administración de la segunda dosis de la vacuna para el coronavirus. y o sea ustedes tenían en listado de todas las personas que vacunaron los casi 900 chaqueños y ahora empiezan a repetir en una segunda dosis y los van avisando o ellos se van acercando? No, 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 nosotros obviamente la primera la metodología de trabajo es cada el efector público y el efector privado en este caso el efector público hospital 4 de junio y el efector privado que son las distintas clínicas acá de Sancheña elevan una lista este en la cual ellos nos dicen el el nivel de prioridad en cuanto al personal que ellos desean que se lo vacune y nosotros lo que hacemos es administrar este así que y luego después de los 21 días obviamente se los cita ya cuando se la administra este la vacuna en el carnet se le pone la fecha tentativa para que ellos este averigüen para administrarse y completar el esquema de vacunación que sería la segunda dosis Doctor Navarrete y cuánto tiempo le demanda cada vacuna o sea supongamos llega la persona hola doctor me quiero vacunar bueno en realidad casi todos fueron enfermeros fueron personal de salud la mayoría sí la mayoría son enfermeros son médicos en algunos casos particulares son algún personal de maestranza que como las terapias intensivas y las terapias intermedias donde están estos pacientes requiere de mantenimiento de gases todo lo que sea oxígeno oximetría otra instalación de monitoreo o algo a veces es necesario que el personal de maestranza o que se encarga de la parte electrónica tenga que ingresar entonces y la persona tiene que firmar algún tipo de de permiso para vacunarse tienen una conversación previa la vacunación es obligatoria yo te ofrezco a Luisa Sulla la administración de la medicación de la vacunación vos el criterio si vos lo querés te querés vacunar bien y si no te querés vacunar solamente te hacemos firmar una constancia donde dejamos constancia que Luisa Sulla opta por no vacunarse nada más y continuamos esa dosis que iba a ser para vos obviamente la destinamos para otro ¿qué consecuencia trae si Luisa Sulla enfermera o no se quiere vacunar? absolutamente nada porque la vacunación no es obligatoria es voluntaria ¿y para qué queda sentado entonces que no me quiero vacunar? porque para que para cualquier cuestión cualquier cuestión que se quiera plantear nosotros por lo menos como para dejar sentado que nosotros le dimos la oportunidad a la gente que está en primera instancia sería en primera línea le ofrecieron la vacunación y no lo quisieron pero es un acto voluntario no hay represario no hay nada en absoluto y Navarrete y por ejemplo yo llego tengo ¿hay alguna contraindicación que se le hace al enfermero al médico o se le se le cuenta algo de la vacuna o se lo vacuna punto ¿cómo que se le puede si se le cobra algo? no, no si se le cuenta alguna indicación por ejemplo yo contaba hoy me voy a vacunar de la hepatitis y me hacen la pregunta de si tenés fiebre pero más para entrar en el vacunatorio por una cuestión de si tuviste o tenés COVID para ver si me vacuno o si puedo ingresar si tengo fiebre no me van a vacunar de la hepatitis pero de la Sputnik ¿se le hace alguna historia previa? ¿alguna consulta previa? sí, no, no obviamente para vacunar no tenés que tener ninguna sintomatología tenés que ser menor de 60 años no tenés que estar no tenés que tener o estar padeciendo enfermedades inmunorepresoras pacientes personal trasplantados y tuvimos casos o personal que está haciendo tratamiento de quimioterapia todas esas indicaciones obviamente son contraindicaciones en la cual no puede acceder a la vacuna la mayoría de estos de este personal que es de lo que yo te digo mayores de 60 con riesgo todo obviamente no están trabajando más que nada especialmente en aquellos aquel personal que está trabajando que tiene enfermedades neoplásticas y que está o algunos que están trasplantados o otros que tienen algunas enfermedades que requieran de inmunosupresoras y esa información se la dio el ministerio de salud ahora recién ahí está autorizado pero eso obviamente va a ser creo que para primera semana o segunda semana de febrero recién van a estar autorizados la vacunación para aquellos mayores de 60 años mi compañero Benedetti que hoy tenía una información exclusiva le quiere hacer una consulta porque tenía que ver con estas contraindicaciones doctor Navarrete como le va Ricardo Benedetti un gusto está mucho gusto muy bien le pregunto usted cuando abre el donde está la vacuna el cartoncito ahí tiene el prospecto la vacuna el papel del prospecto no el papel del prospecto todo viene ya ya se distribuyó ya tiene ya fueron capacitados todo el personal también lo que sí tenemos también cuando se abre una posta de vacunación lo que se tiene en cuenta a la par es tener un centro diríamos una posta de monitoreo porque no solamente con esta vacuna en especial sino que también con cualquier administración de medicamentos uno puede llegar a tener una reacción anafiláctica lo que decimos nosotros o una reacción alérgica y por lo tanto necesita una atención inmediata ¿sabe por qué le pregunto doctor? yo le preguntaba si en la cajita donde viene el frasquito con la vacuna como cualquier otro medicamento también está el papel con el prospecto yo le preguntaba eso si venía ahí ¿venía? no, no no viene en esa cajita no viene viene solamente el frasco ¿sabe qué? le voy a contar que nos hicimos del prospecto oficial en ruso de la vacuna Sputnik V y pudimos traducirlo y nos llamó la atención el tema de la aplicación con precaución las precauciones que dice el Instituto Gamaleya de forma oficial sobre esta vacuna por lo que usted nos dijo no sé me parece que faltan algunas preguntas más que tendría que hacerse a la persona que se la aplica si quiere se las leo enfermedades precaución con los que tengan enfermedades renales y hepáticas endócrinos difusión tiroidea expresada diabetes en la etapa de descompensación enfermedades graves del sistema sanguíneo epilepsia otras enfermedades del sistema nervioso central síndrome coronario agudo trastornos circulatorios cerebrales agudos miocarditis endoarditis pericarditis todo esto es lo que figura como para vos lo estás diciendo bien puntual episodios agudos yo por ejemplo soy diabético hipertenso tengo una cardiopatía isquémica izquierda y ya recibí la segunda dosis pero todo esto se le pregunta a la persona todo este detalle que le hice yo la mayoría la mayoría de las personas que poseen esas cuestiones hoy por hoy no está trabajando porque se acoge a la licencia COVID porque son personal de riesgo pero se tiene que vacunar igual usted recién dijo que la mayoría de los que se vacunaron no están trabajando o sea que es el mismo caso no 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 la mayoría el 100% de los que se ha vacunado en este momento son personal que está trabajando todavía todavía no se está vacunando al personal que no está trabajando esa es la prioridad la prioridad de la vacunación perdón doctor al que tienen doctor y el personal que no está trabajando ¿hace cuánto que no está trabajando? y hace aproximadamente algunos hace 6-7 meses que no está trabajando por decreto nacional y provincial y evaluado por la junta médica en aquellos casos particulares en los cuales por su enfermedad crónica son personal de riesgo que eso en algún momento luego de que se vacune al personal que está en actividad le va a corresponder la vacunación Navarrete doctor muchas gracias por la comunicación la verdad que lo exprimimos gracias por su buena predisposición no, no lo único que te quería aclarar ahí lo que dice tu colega está bien puntualmente pero nosotros tenemos en la enfermedad dos episodios el agudo en este momento yo puedo ser diabético y ser compensado en este momento tener mi 120 140 de diabetes ahora si yo tengo 600 de diabetes y estoy descompensado así obviamente no me puedo vacunar porque corro mucho riesgo Navarrete bueno muchas gracias saludos allí a toda la localidad del Chaco a San Espeña y bueno a toda la gente gracias gracias a ustedes hasta luego bien aquí estamos en Bavia en el medio con toda la información que nos trae Nancy Gelaber con todo lo que trajo Ricardo Benedetti y con esta nota que nos quedamos conversando tanto sobre lo que pasa en los hospitales algunos dirán bueno me quedo más tranquilo otros esto puede llegar a ser un descontrol porque una cosa es vacunar a enfermeros médicos otra cosa es cuando la vacunación sea realmente masiva se le informará al ciudadano todo lo que tiene que saber todo lo que en este momento Benedetti nos trajo la información que él descubrió lo sabremos hay varias indicaciones que debes conocer el ciudadano porque el gobierno no contó todo porque no lo contó bueno Benedetti tiene una respuesta no lo contó pero es opinión no es no es información yo entiendo que no lo no lo cuenta para no causar mayor daño a la imagen de la vacuna Sputnik V que es un caballito de batalla particularmente de Alberto Fernández para todo este año siendo este un año electivo pasa por ahí un poco la cosa bueno y en las noticias que tienen que ver con la política se está discutiendo que gobierno va a surgir después de las elecciones o que gobierno emergerá previo a las elecciones los cambios serán previo a las elecciones o a posteriori quien será el mariscal de la derrota si es que hay derrota le echarán la culpa de todo a Alberto es cierto que solo va a gestionar y armar la lista en la ciudad de Buenos Aires Fernández hablo del presidente y la provincia de Buenos Aires la cámpora Cristina Fernández Kirchner ¿por qué un funcionario muy importante del gobierno me dijo les damos más, 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 más más pero no se no se conforman con nada quieren más te hablo de las organizaciones sociales el monstruo que han creado quien lo desactivará y esas organizaciones sociales piqueteras que piden más, más, más planes ¿se frenarán con Cristina? no de ninguna manera a esta altura no los frena nadie ¿cuál es el proyecto político? ¿solo planes o hay algo más de fondo? ¿cuál es la construcción de la Argentina que se viene? ¿la Argentina que va a ser aún más parasitaria más dependiente de la teta estatal o una que se abre al mundo? por ahora es la primera opción no hay segunda opción y por otra parte aunque Alberto Fernández hoy dice que quiere empezar a abrirse a América Latina al Mercosur y dejar de mirar a Venezuela si quisiese realmente ¿lo dejarán? porque cada vez más suenan los rumores de un cambio también en la Cancillería quieren otro perfil Cristina quiere otro perfil Felipe Solá está considerado como uno de los funcionarios que no funcionan él Marcela Lozardo la Ministra de Justicia y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero son los objetivos próximos de Cristina Fernández de Kirchner esta es la Argentina que hoy te contamos en Bavi en el Medio hasta las 14 horas bien continuamos último tramo de Bavi en el Medio no me siento bien mirá como musicaliza Claudia Calamaro muy bien Claudia excelente la música este clásico de ¿es los abuelos de la nada o los rodillos? ratones no que ratón Calamaro Calamaro solista que malo vos solamente registrás a Carlos Mata los ratones te los debes hacer vos yo la verdad que me hago los ratones con los datos para saber bueno como continúa cuando cae nieve con los datos con los datos me hago los ratones con los datos y me pregunto en este caso que lo hablamos fuera del aire o sea como sabemos de acuerdo a lo que dijo Navarrete que alguien está o sea es diabético no está en estado agudo sabe la persona que está en estado agudo se hace el control de la glucemia en sangre los oyentes se preguntaban también lo mismo yo me pregunto por eso con un tono algunos más fuerte pero con argumentos que están basados en la realidad con los antecedentes que están claros porque acá la discusión en la tele lo hablábamos y acá en la radio también en varios programas la discusión es la vacuna se va a meter de lleno en la campaña política sin duda ya me imagino los spots los spots van a ser el nene el médico el policía contando una historia estaba enfermo el mayor de 60 el mayor de 60 ya les estoy armando los spots de campaña van a ser estos encantados no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta algo así como te salvamos la vida evitamos lo peor y demás que ojalá que sea cierto no estaría estaría chocando con la realidad de los números la Argentina ha tenido muchas víctimas fatales no es el país con más víctimas fatales pero es una cuestión matemática es una cuestión demográfica la Argentina tiene 44 millones de habitantes Estados Unidos tiene 8 veces más de habitantes y su número de fallecidos por COVID es entre 8 y 9 veces más que la Argentina o sea es una cuestión matemática y además no es lo mismo un país más distribuido que tiene menos contagios menos víctimas fatales que un país más concentrado en grandes ciudades por eso no se puede comparar y decir Formosa tiene menos casos que la ciudad de Buenos Aires y si es obvio porque además es un virus que afecta a las las grandes urbes sobre todo después llega al campo después llega a los pequeños pueblos pero fundamentalmente llega por una cuestión demográfica y matemática a las grandes ciudades ahí va a haber más infectado por eso no se puede comparar y decir bueno hubo 6.000 muertos en Buenos Aires y no hablan de los derechos humanos que se violaron en la ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver vos te podés morir de COVID y no es que te violaron los derechos humanos vos te podés morir en un centro de aislamiento o te puede romper la cabeza un policía porque se cree impune y ahí sí la cuarentena fue una excusa para que ocurriesen esos hechos y se violasen los derechos humanos no se puede comparar cualquier cosa y es lo que están haciendo de una manera absolutamente tendenciosa con mala fe estos políticos que mencionábamos caso el senador Mayanz si Luis dejame ahí meterte el dato de lo que hablábamos fuera del aire que se está perfilando la campaña meteme el dato se está perfilando justamente la campaña de la vacunación en la campaña electiva del año 2021 donde estamos viendo dentro del partido de gobierno como son las nuevas sociedades las nuevas alianzas si tomamos en cuenta que este operativo para captar 150.000 voluntarios para que se puedan sumar a esta campaña de vacunación van a ser personas de los movimientos piqueteros o sociales ahí va a estar Chino Navarro va a estar Pérsico incluso Juan Grabois muy activo ofrendando parte de sus militantes y de sus activistas y que va a estar también desde el marco oficial desde la estética coordinado por la cámpora podemos ver ahí una alianza entre Máximo Kirchner estas organizaciones y justamente este dúo si podemos decir de espacios en donde se le suma por mero instinto de sobrevivencia Sergio Massa ¿no? en esta sociedad que tiene junto con Máximo como para presentarse como la renovación del espacio kirchnerista el kirchnerismo se ha apropiado de todas las banderas nobles de la sociedad argentina y de la sociedad en general ¿no? se apropió de los derechos humanos de los derechos de las minorías del matrimonio igualitario del feminismo y se apropió del estado porque cuando el afiche lo que indican es le dimos este gobierno le dio 8.900.000 personas el IFE te estás apropiando del estado no me lo dio el gobierno me lo dio el estado es la plata de los contribuyentes hay una diferencia en la que se confunde una y otra vez partido con estado con gobierno por eso tenemos serias sospechas que es lo que van a hacer en la campaña masiva de vacunación te van a llevar a vacunar o te van a ir a vacunar con la remerita de la cámpora para que haga la fotita con la B de la victoria y este y sea la excusa perfecta para el clientelismo político ¿por qué? las sospechas porque ya pasó y porque ellos no lo condenan esos hechos porque ellos los reivindican ellos creen que la militancia es bajar línea decirle a una persona que no tiene nada que lo que recibe es gracias a tal o cual político y no que es su derecho eso es la concepción donda de la vida la concepción donda de la vida que te dice la quise ayudar y le quise dar un conchavo en el estado la quise meter en 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 el inadi pero el inadi no es tuya no es tuyo no sos la dueña del estado el estado soy yo esa es la concepción que tienen y ya lo vivimos cuando en las inundaciones de la plata se pusieron la pechera y cuando un periodista preguntó se tuvo que ir de la televisión pública que fue el caso de Juan Michelli ante la pregunta Andrés Cuervo Larroque quien hoy tiene COVID y es el ministro de desarrollo social y uno de los que va a coordinar este gran clientelismo político que va a estar amparado bajo la excusa de la pandemia y de la vacuna la vacuna rusa hoy cada vez vemos más claro Luis que la apuesta de Cristina para para obtener impunidad plena o hasta un perdón por parte de todos nosotros por haberle dicho que era una presunta jefa de una banda delictiva toda su esperanza o casi toda su esperanza está puesta en su hijo máximo y las alianzas y relaciones políticas que pueda tejer de aquí en más vos dejaste una incógnita que puede llegar a ser dato de si se presenta o no como candidata veremos como se desarrolla pero hoy por hoy todas las las miras puestas por parte de Cristina en ese armado de máximo que le garantizaría si es que toma el poder el heredero para la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner vamos un breve corte porque podemos tener una nota interesante con todo lo que venimos hablando ahí está un segundito estábamos hablando con la prensa de la diputada nacional Graciela Ocaña porque lo que ha pasado en este programa es importante es muy interesante lo que trajo Benedetti y por eso hablamos con un director de un hospital en el norte argentino para ver cómo se vacuna en la Argentina realmente sin discurso efectivamente cómo vacunan cómo es qué le dicen al que llega a vacunarse y qué le van a decir cuando no sean enfermeros y médicos los que se vacunen tendrá el ciudadano de a pie toda la información al respecto Ocaña ¿qué tal? Buenas tardes Luis Gasuya Nancy Gelaber y Ricardo Benedetti la queremos saludar ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días Bueno Ocaña ¿qué información tenemos sobre la Sputnik? primero se demoraron estos vuelos con un problema en Rusia con la fabricación de la vacuna pero después ¿hay un prospecto de la vacuna de la Sputnik? Bueno no hay ninguna información la Sputnik es digamos de las vacunas que están circulando la única que se está aplicando y que no ha publicado en revistas científicas ningún avance sobre la fase 3 de la investigación clínica la que se está llevando adelante y toda la información que se supone en la Argentina en el Atmat y el Ministerio de Salud tiene es secreta usted sabe que han trascendido algunos documentos cuando se autorizó la vacuna en donde puede verse que en cuestión de menos de una hora digamos se transmitió toda la información del Atmat al Ministerio y se autorizó así a través de esa recomendación el uso de la vacuna en la Argentina no conocemos el prospecto no hay digamos la única limitación que hubo al principio era no ser aplicada a los mayores de 60 años ahora el Atmat la semana pasada autorizó la aplicación considerando de que era aceptable digamos y según la información que trascendió hizo trascender el gobierno luego de un informe de 200 páginas que habría mandado la Federación Rusa o el Instituto Gamaleya que es quien ha desarrollado esta vacuna pero nada de esos documentos son públicos y nosotros queremos que esto sea público lo hemos pedido que haya una audiencia que se liberen toda esta documentación que tiene Argentina porque es necesario conocer cuáles son la garantía que tiene esta vacuna qué estudios la respaldan usted sabe que en los primeros documentos se trascendieron por ejemplo que no se había presentado estudios de biogenicidad sobre la fase 3 esto quiere decir que se toma digamos la efectividad de la vacuna en 70 casos de fase 2 y esto la verdad que es muy limitado como para autorizar cualquier cosa y la Argentina habitualmente no autoriza nada con con ese bajo baja cantidad de casos sin embargo esta vacuna que tuvo una autorización política más que técnica ahora ha trascendido hoy esta información de un prospecto que estaría en ruso y que habrían traducido nosotros tenemos también el prospecto lo vamos a mandar a traducir porque queremos que la sociedad argentina se entere con exactitud todo lo que ese prospecto dice y que digamos aquí no hay ningún tipo de información al respecto sobre distintas circunstancias que haría no recomendable como lo tienen todas las vacunas le anticipo su utilización sin embargo el Sputnik oficialmente no lo tiene hay un servicio de farmacovigilancia que es habitual que tiene Argentina pero no hay un estudios de farmacovigilancia por lo menos no lo conocemos que se estén haciendo para saber cuál es la efectividad y aparte todos tenemos derecho a saber qué nos están aplicando y en todo caso conocer qué es una fase de prueba y que no hay información al respecto entonces uno puede consentir o no esto está en el derecho de los que los pacientes tenemos a partir de la ley del paciente aquí se está violando todas las leyes argentinas y fundamentalmente se está violentando la autorización y sumado a esto tenemos que no hay vacunas ni siquiera no están disponibles y creo que esta es la discusión también que hay que dar porque de los cinco millones que iban a llegar en enero solamente hasta ahora llegaron trescientas mil vacunas que son la fase para para completar la aplicación de la segunda dosis de las primeras trescientas mil que habían llegado a fines de diciembre lo cierto que evidentemente también ha trascendido desde Rusia que tendrían problemas para producir y es más no sabemos ni dónde se van a producir porque hablan de laboratorios en India en China en Corea pero no se especifica y esos laboratorios por ejemplo deben ser certificados por el ANMAT y no lo han hecho después si hay tiempo le va a hacer una pregunta a Ricardo sobre este hallazgo que él tuvo que ustedes ahora también tienen que tiene que ver con el prospecto o las contraindicaciones de la vacuna rusa pero le quiero hacer una pregunta política porque muchos están hablando de lo que pasa en el norte argentino hoy habló un senador y dijo que en tiempos de pandemia no hay derechos y están invitando a que el secretario de derechos humanos viaje y vea las condiciones de aislamiento en las que se encuentran los ciudadanos en Formosa etcétera usted piensa viajar al norte argentino van a hacer algún tipo de presentación judicial lo que ha pasado en el norte argentino me parece que ha escalado a otro nivel recién hablamos con Vanessa Dávalo y su hermano está prácticamente desaparecido en las últimas 24 horas se conocieron imágenes escalofriantes de una golpiza y es un caso más de los que nos estamos acostumbrando y se ha naturalizado que ocurre en tiempos de pandemia ¿cuál es su visión al respecto? Cania bueno yo creo que la pandemia no justamente los derechos no no cerceora derechos nosotros hemos visto a lo largo creo que hemos hablado con usted en otras oportunidades de distintas violaciones a derechos humanos personas desaparecidas muertes violentas creemos y por eso yo propuse la creación de una comisión contra la violencia institucional en la Cámara de Diputados que investigue todos estos hechos y yo creo que esto digamos más allá de las presentaciones el senador Náez nos ha presentado un recurso de Abascorpus que mañana va a tener tratamiento yo creo que el gobernador Gildo de Fran debe abrir Formosa para que puedan ingresar los argentinos que allí quieran y fundamentalmente que cumplan las normativas porque ninguna normativa sanitaria implica la restricción de la libertad de ningún argentino en ninguna parte del mundo entonces lo que están aplicando es un plan que yo le diría autoritario que Argentina no ha visto desde el regreso de la democracia y yo creo que más allá de que vaya el titular de derechos humanos que debió haber ido hace bastante tiempo y que vayan otras autoridades nacionales lo que nosotros necesitamos es que se lo abran a los diputados y senadores de la oposición pero no solamente eso al periodismo independiente y que liberen a las personas que están en un régimen de semidetensión bajo una circunstancia de que deben permanecer para permanecer en una situación por supuesto de cuarentena obviamente pero que pongan hoteles en la provincia hay que pongan que den una infraestructura le quieren cobrar si usted quiere ir a un hotel a hacer la cuarentena tiene que pagarlo de su bolsillo pero meten a personas que no tienen covid es una locura lo que está pasando pero además hemos naturalizado porque estamos pidiendo abrir una provincia y me parece que la sensación después del comunicado del PJ es tenemos que blanquear tenemos que blanquearlo o sea no es que vamos a solucionar un problema sino que le vamos a poner la cara y lo vamos a salir a bancar bueno escúcheme si usted puede poner la cara también le podrían haber puesto la cara por Videla bueno hubo dirigentes que en el 83 en lugar de los juicios contra los violadores de derechos humanos proponían este el la un indulto generalizado digamos mantener la autoamnistía que se había dado los jerarcas del proceso bueno nosotros no creemos en eso vamos a defender los derechos humanos siempre y en todas circunstancias por eso es que junto por el cambio está llevando adelante un montón de acciones hoy nosotros tenemos una reunión justamente en la comisión de libertad de expresión que preside Waldo Wolf donde hemos invitado no solamente a las concejalas que fueron detenidas la semana pasada y por el digamos la gran repercusión pública consiguieron rápidamente su libertad sino también con periodistas que están siendo perseguidos por informar en la provincia así que vamos a hacer público todo esto y vamos a hacer todas las acciones posibles para que entiendan que Formosa es parte de la Argentina y se rige por las leyes de la República Argentina Ocaña me quedé sin tiempo muchas gracias por atendernos estos minutos arreglamos la nota a último momento así que le agradezco la gentileza gracias y saludos a Pablo gracias bueno por un lado me parece que empieza a despertarse un sector de la oposición esta no se la van a dejar pasar me parece que lo que pasa en tiempos de cuarentena por un lado te dirán te salvamos la vida y por el otro lado se hablará de los derechos humanos que se están violando así que saludo que la oposición empiece a levantar su voz y que haga lo que tenía que hacer hace tiempo un encuentro de todos los protagonistas con las víctimas y hagan un acto político sí hagan un acto político un acto político no es una mala palabra vos te imaginás si había una víctima de estas características en el macrismo tuviste la campaña del desaparecido Maldonado durante años campaña internacional tres plazas de mayo llenas a ver está bien que se despierten y que hagan esta acción que contaba Ocaña para irnos te cuento que el sorteo que teníamos para el 29 de enero lo vamos a pasar para la próxima semana una semana más para participar por este reloj Certina tenés que ingresar al instagram arroba ángeles checo para y seguir todos los pasos te recuerdo que Certina es una marca suiza de relojes con más de 130 años de historia y puede ser tuyo la semana que viene entra y participa bueno y nos quedamos sin tiempo así que nos vamos se quedan en la programación de Radio Rivadavia Benedetti impresionante te felicito por la información que trajiste hoy la bomba periodística muchas gracias Ocaña así creo que también lo manifestó y la comparación final que hizo Ocaña me parece que puede ser tremendo tremendo impresionante estar en todos los portales porque me parece que fue fuerte esa declaración chau gracias a todo el equipo y quédense en la programación de Radio Rivadavia lo mejor está por venir es ahora con con toda la programación de la radio chau